La guerra contra los filibusteros que comprometió a Costa Rica primero y a Centroamérica después durante 1856-57 es parte fundamental y fundacional del Estado costarricense y no debe pasar de largo la conmemoración de estos hechos ocurridos hace 166 años. Muchas gracias a Manuel Araya Incera y a la Academia Morista, su directora Elizabeth Fonseca, nuevamente por contribuir a la difusión de estos hechos. Gracias a Manuel Araya Incera. Las cinco repúblicas, anexarlas a los Estados Unidos y someter a sus pueblos al esclavismo en atención a los intereses de los estados sureños de los Estados Unidos que representaba principalmente el jefe filibustero William Walker.